Un momento a solas, en donde empiezo a reflexionar En los días pasados que me da de qué pensar Un imbécil orgulloso, que lo piensa con seriedad Y en momentos tensos, acaba con la tranquilidad Me encierro, notas clásicas Un inverso paralelo, que me lleva a otro lugar Algo ajeno, que veo solo escuridad Algo ajeno, que veo solo escuridad Y mi reflejo, ¿de dónde estará? Solo quedan las sombras, pero las consecuencias Debo cambiar, pero por dónde empezar Si no lo hago, me quedará una vida en la miseria Y mi reflejo, ¿de dónde estará? Solo quedan las sombras, pero las consecuencias No debo cambiar, pero por dónde empezar Si no lo hago, me quedará una vida en la miseria Tantos consejos sin escuchar, ni la razón de exceder Que con solo hablar, creo la verdad tener Pero sin embargo, mi confianza me demuestra Que soy más ignorante, por no tomar los consejos que me dan Algo, en lo más profundo de mi mente En mi equivocada, ¿dónde poder encontrar? Una luz, ¿de dónde estará? Mi reflejo, ¿de dónde estará? Solo quedan las sombras, de las consecuencias Y debo cambiar, pero por dónde empezar Si no lo hago, me quedará una vida en la miseria Mi reflejo, ¿de dónde estará? Solo quedan las sombras, de las consecuencias Y debo cambiar, pero por dónde empezar Si no lo hago, me quedará una vida en la miseria Si no lo hago, me quedará una vida en la miseria